¡Hola amigos! Hoy en la sección de la ciudad y su historia te hablaremos sobre un hermoso pueblito, la Colonia Tobar. ¡Presta mucha atención! El 8 de abril de 1843 se fundó la Colonia Tobar, localidad del Estado Araújo, cuyos primeros habitantes fueron los colonios alemanes, que integraron la primera inmigración dirigida hacia Venezuela, organizada por el geógrafo Agustín Codá. La Colonia Tobar es la capital del municipio Tobar, del Estado Araújo, y se encuentra situada a 1.796 metros de altura, en las cabeceras del río Tui, en la serranía del litorial central de la cordillera de la costa, La carretera hacia Caracas, construida en 1963 y que conduce a la ciudad de la Victoria, permitió superar el aislamiento que hasta entonces caracterizaba a esta zona montañosa. La Colonia Tobar alberga atractivas actividades turísticas, para lo cual cuenta con numerosos hoteles, restaurantes, cenicerías y talleres de cerámica. Proporciona además servicios administrativos y comerciales a su zona de influencia, donde se desarrolla una agricultura intensiva de hortalizas, flores y frutos de altura. ¡Wow, amigos! A mí me sorprendió que los primeros habitantes en la Colonia Tobar fueron alemanes. Recuerda que aprender de tu país es muy divertido. ¡Adiós!